El secreto de Tadashi Yanai, el hombre más rico de Japón, para hacer su imperio de ropa de moda rápida. Tadashi Yanai es nada menos que la persona más rica de Japón. Su fortuna tiene un valor estimado de 31.4 mil millones de dólares. El multimillonario japonés, casado y con dos hijos, vive en una casa de 16.586 pies cuadrados en los bosques a las afueras de Tokio. La casa está valorada en 50 millones de dólares. La fortuna del multimillonario proviene de su posición como presidente y mayor accionista de Fast Retailing, el minorista de ropa más grande de Asia y casa matriz de Uniqlo. Yanai también ha sido un miembro influyente en el directorio del holding japonés SoftBank. Isabel Asher Hamilton, de Business Insider, comentó que Yanai tenía fama de ser una de las pocas personas con tanta influencia como el CEO de SoftBank, Masayoshi Son. En 2019, solo después de 18 años, el fundador de Uniqlo, Tadashi Yanai, dejó el directorio de SoftBank. Presta atención a este video para conocer cómo un chiquillo hijo de un sastre ha llegado a ser el hombre más rico del Japón, y algunos detalles de su estrategia para hacer crecer su holding empresarial en términos globales. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El origen de Yanai Yanai nació en el sur de Japón en 1949. Es hijo de un confeccionista y vendedor de ropa, Kanichi Yanai. Su padre era dueño de una tienda de prendas de vestir para hombres llamada Men's Shop o Gori Shoki. La tienda estaba en el primer piso y la familia vivía encima. La empresa familiar creció. A comienzos de la década de los 70, el negocio de su padre estaba conformado por una cadena de 20 tiendas. Yanai se graduó de la Universidad de Waseda y obtuvo un título en Economía y Política. Tadashi confiesa que no estaba muy motivado a trabajar después de graduarse en la universidad. Prefería no trabajar. Así era yo. Dijo a ABS y bien, Mi padre exigió que encontrara trabajo en Jusco, así que lamentablemente conseguí un trabajo. Y así, Yanai comenzó a vender ropa de hombre y utensilios de cocina en un supermercado Jusco, pero renunció después de un año y comenzó a trabajar para su padre. Yanai dice que se unió al negocio de su padre porque no tenía otro lugar a donde ir, pero en realidad terminó encontrándolo divertido. El comienzo de un imperio En 1996, Yanai tenía más de 200 tiendas en todo Japón. La chaqueta de vellón de 15 dólares americanos de Uniqlo era el producto más popular de la marca y se estima que uno de cada cuatro japoneses había comprado una en 1998. El gran éxito de la ropa de Uniqlo está en su amplia variedad. Las prendas están dirigidas a todo tipo de personas, sin distingo de clase social o nivel socioeconómico, multimillonarios, clase media o personas de recursos limitados. Yanai dijo a Vault Magazine en 2011, Necesitamos atender a todos, al igual que Marx y Spencer, o Gap, o la corriente H&M y Zara. A menos que atendamos a todos los segmentos de la vida y segmentos de personas, no podremos tener éxito. Para cualquier compañía en el mundo de hoy, el desafío es enfrentar las dos principales tendencias. La primera es la globalización, innegable desde hace dos décadas, y la segunda es la digitalización. Creo que quien logre adaptarse a estas tendencias, se convertirá en el ganador, afirma un centrado Tadashi. La información y la innovación digital determinarán al ganador, dijo Yanai, y esa es el área en la que estaremos. ¿A qué se dedica Fast Retailing? Fast Retailing es la empresa matriz de Uniqlo y otras marcas, incluida Theory, Comtois de Cotonier y J Brand. Fast Retailing tiene miles de tiendas en todo el mundo y declaró un ingreso anual de aproximadamente 20.9 billones de dólares en agosto de 2019. Fast Retailing se ha convertido en el tercer fabricante y minorista de ropa de marca propia en el mundo, después de H&M e Inditex, la empresa matriz de Zara, según Money Week. Fast Retailing Group ofrece ropa de alta calidad a precios muy competitivos. Uniqlo, por su parte, es la línea de marcas más exitosa de Fast Retailing. Uniqlo opera bajo el concepto Lifewear, de máxima comodidad diaria. De esa forma busca diferenciarse de otros fabricantes, ofreciendo productos únicos hechos de materiales de alta calidad y alto desempeño. Su calidad es tan alta que se dice que una chaqueta de vellón Uniqlo puede durar toda la vida. El patrimonio y la obra del hombre más rico de Japón Entre 2013 y 2018, la expansión de la compañía de Yanai propició que su patrimonio neto creciera de 15.5 billones a 24 billones en solo 5 años. Hoy, Fast Retailing opera más de 2.100 tiendas Uniqlo ya en 25 países. Solo 50 tiendas se encuentran en Estados Unidos. La gran mayoría se encuentran dispersas en países asiáticos, incluidos Japón, China, Hong Kong, Corea del Sur y Filipinas. En 2017, Yanai le dijo a Nikkei Asian Review que renunciaría como presidente de Fast Retailing cuando cumpliera 70 años. Yanai cumplió 70 años en febrero del año 2019 y hasta el momento no ha hecho ningún anuncio oficial sobre dejar su cargo como presidente o sobre quién tomará su lugar. Aunque recientemente le dijo a Bloomberg, Japón, que su papel de CEO es más adecuado para una mujer, porque las mujeres son perseverantes, orientadas a los detalles y tienen un amplio sentido estético. A pesar de la persistente pregunta de su plan de sucesión, Yanai continúa enriqueciéndose a medida que sus empresas se expanden con éxito. Desde principios del año 2019, ha agregado casi 5.000 millones de dólares a su fortuna, según Bloomberg. ¿Cómo creó la marca? La promoción continua ha sido el catalizador de la rápida expansión de la compañía de Yanai. Inspirado por sus viajes a Europa y los Estados Unidos, en donde notó grandes cadenas de ropa casual como Benetton y Gap, Tadashi Yanai vio un inmenso potencial para el mercado de ropa casual en Japón y se planteó objetivos para hacer crecer el negocio familiar, desarrollando la ropa informal, comprando artículos de moda por volumen a bajo costo. Yanai también descubrió que muchas cadenas de moda extranjeras estaban integradas verticalmente, controlando todo el proceso comercial desde el diseño, las telas y otros insumos, hasta la producción y el comercio minorista. Para 1998, había abierto más de 300 tiendas Unique Law en todo Japón. Sin embargo, uno de los principales desafíos que enfrentó Yanai fue la percepción de la marca por parte de los consumidores. Ellos la percibían como un minorista de descuento más que vendía ropa barata y de baja calidad a los suburbios. Esta percepción cambió radicalmente cuando la marca abrió una tienda de tres pisos en Harajuku, en el centro de Tokio, en 1998. El público comenzó a identificar a Unique Law por sus chaquetas de lana de alta calidad. La percepción de la marca cambió de inmediato, de ser barata y de baja calidad, a ser asequible pero de alta calidad, tal como otras empresas niponas son percibidas fuera de Japón. Hoy, Unique Law es una subsidiaria de Fast Retailing Company Limited y es conocida por producir ropa casual de alta calidad con etiqueta privada a precios bajos. Comercio digital, su estrategia operativa como base del crecimiento Para acelerar la transformación de Fast Retailing en una empresa minorista de consumo digital, Yanai y su equipo crearon el proyecto ARIAKE. La parte más importante de la transformación es cambiar la forma en que los empleados trabajan. Con este propósito construyeron Unique Law City Tokio, un espacio con más de 16.500 metros cuadrados de oficina abierta en el sexto piso del almacén ARIAKE. Allí trabajan pequeños equipos que se mantienen en comunicación a través de departamentos corporativos y ejecutan rápidamente técnicas como metodologías ágiles, análisis de negocios, toma de decisiones y su implementación. El proyecto ARIAKE abarca numerosas iniciativas concurrentes, incluido el análisis de información digital para pronosticar con precisión la demanda. También el contacto cercano con fábricas asociadas para lograr una estructura de fabricación flexible. Han creado un sistema de distribución rápido y altamente eficiente. Así como el uso de marketing digital para mantener la comunicación directa con los clientes, apoyado en servicios de compras en línea, además del establecimiento de sistemas de apoyo para todas estas iniciativas. Tadashi, consciente de las nuevas tendencias, comenta, Estamos decididos a incorporar la tecnología del futuro y hacer todo lo posible para convertirnos en una empresa minorista de consumo digital. El proyecto ARIAKE les ha permitido desarrollar una cadena de suministro que utiliza tecnología de información avanzada para crear enlaces continuos entre Fast Retailing y sus fábricas, almacenes y tiendas asociadas en todo el mundo. Además de una logística de comercio electrónico que asegura que sus clientes dispongan de sus mejores prendas en tiempo récord. Solo para dar una pista de su singularidad, en 2018, Uniclo lanzó las tiendas U-Style Studio, kioscos exclusivos donde los clientes pueden probarse la ropa y hacer pedidos en línea para su posterior entrega, según el Japan Times. Allí también hacen uso de la inteligencia artificial para medir las preferencias de los clientes. Las acertadas estrategias de marca Uniclo Uniclo es conocido por sus conceptos básicos, atemporales y relativamente asequibles. Uniclo no está en el negocio de perseguir tendencias, escribió Gillian B. White en el The Atlantic. Los productos básicos de Uniclo son versátiles pantalones negros, oxfors confiables y calcetines crujientes de algodón. Están disponibles mes tras mes, año tras año, escribió Wright. El mensaje de marca de Uniclo resume la visión de Yanai. Uniclo es una empresa japonesa moderna que inspira el mundo a vestirse de manera informal. La estrategia corporativa que ha funcionado para Uniclo es ignorar totalmente la moda, en lugar de perseguir tendencias como sus otros competidores. La filosofía de la marca Made for All posiciona sus prendas para trascender la edad, el género, el origen étnico y todas las demás formas de definir a las personas y ha sido otra clave en su éxito. La ropa de Uniclo es simple, permitiendo a los usuarios combinarlos con su estilo individual. La compañía se distingue de sus competidores. Al calificar sus innovaciones con nombres como Heptek, Lifewear y All-Rims, Uniclo proporciona una experiencia de compra física y online única al administrar impecablemente sus tiendas y canales electrónicos. La cultura positiva de sus empleados y los avances en tecnología en la compañía permiten satisfacer a sus clientes. Muy al estilo Amazon o Walmart, Uniclo ha sido también un pionero en el uso de inteligencia artificial en sus tiendas para mejorar la experiencia de compra de los clientes. Las tiendas selectas tienen kioscos U-Mood, una tecnología de IA que muestra a los clientes una variedad de productos y miden su reacción al color y al estilo a través de neurotransmisores, escribió Blake Morgan en Forbes. En función de las reacciones de cada persona, el kiosco recomienda productos. Los clientes ni siquiera tienen que presionar un botón. Sus señales cerebrales son suficientes para que el sistema sepa cómo se sienten acerca de cada elemento. Factores claves de éxito para el imperio de Yanai Algunos de los factores clave de éxito de la marca Uniclo incluyen los siguientes. 1. Sistema de entrega respaldando una promesa de marca Las marcas exitosas son aquellas que crean estructuras organizativas y operativas de apoyo que facilitan la implementación de estrategias para cumplir la promesa de marca. Uniclo ha logrado definir con éxito una promesa de marca, proporcionar ropa casual básica, universal, de alta calidad, con rendimiento mejorado a precios asequibles. También ha creado un sólido sistema logístico para cumplir con esta promesa de marca. 2. Desarrollo de productos y cadena de suministro eficiente Uniclo no es una empresa de moda, es una empresa de tecnología, dice Yanai. El proceso de la marca para confeccionar prendas se basa en el desarrollo de productos adoptados a la industria de la tecnología. A diferencia del ritmo cíclico e impulsivo marcado por las tendencias de la industria minorista de moda rápida. Mientras sus competidores han construido sus negocios respondiendo rápidamente a las tendencias de moda, Uniclo mantiene un enfoque muy opuesto. Planea la producción de su vestuario esencial hasta con un año de anticipación. A diferencia de sus competidores que venden una gran variedad inspirada en la pasarela global, Uniclo se enfoca en producir algunos estilos de conceptos urbanos básicos y prácticos. 3. Cultura de la empresa y liderazgo visionario En 2018, Tadashi Yanai obtuvo el puesto número 35 en la lista de los CEOs de mejor desempeño en el mundo por Harvard Business Review. Desde el año 2000, ha proporcionado un retorno sobre la inversión del 700% a sus accionistas y la capitalización de mercado de Uniclo ha aumentado en 39 billones de dólares. Yanai se lleva los créditos del gran éxito por el crecimiento explosivo de Uniclo en los últimos 35 años, debido a su creación de una cultura empresarial sólida, centrada en el trabajo en equipo, la innovación, un enfoque tecnológico y la experiencia del cliente. Durante los inicios de la compañía, antes que fuera internacional, Tadashi Yanai tomó una decisión rara en Japón, llevar todas sus operaciones en inglés. Esto definitivamente contribuyó a su éxito global. A los empleados se les enseña a interactuar con los compradores usando seis frases estándar. Todos los clientes son recibidos diciendo «Bienvenido a Uniclo» y al finalizar su visita, encontró todo lo que estaba buscando. Actualmente la compañía está construyendo una universidad Uniclo en Tokio, en la que se capacitarán 1.500 nuevos gerentes de tienda cada año. Son algunos ejemplos de cómo la cultura empresarial de Uniclo es un verdadero facilitador de su éxito. 4. Innovación Tal como dijo Peter Drucker, la innovación y el marketing son las dos únicas funciones de cualquier organización. Uniclo es una marca conocida por sus innovaciones en telas. La compañía contrata a maestros textiles japoneses llamados Takumi, que trabajan con fábricas en China y Japón para desarrollar nuevas telas de alta tecnología para Uniclo. Una de las innovaciones distintivas de Uniclo es HeadTech, un tejido desarrollado en conjunto con Torai Industries, una compañía química japonesa que convierte la humedad en calor y tiene bolsas de aire en el tejido para retener ese calor. El tejido HeadTech es delgado y cómodo, permitiendo a la marca crear diseños elegantes que se diferencian de ropa de abrigo tradicional estándar. Uniclo también ha patentado las tecnologías Air Rims, un tejido suave con interior de secado rápido. Lifewear, una mezcla entre ropa casual y deportiva. UV Cut, un material diseñado para evitar que el 90% de los rayos ultravioleta lleguen al usuario. Estas nuevas telas son todas de marca y con derechos de autor, lo que supone un obstáculo para los competidores que intentan igualar este punto de diferenciación. Tadashi Yanaya ha dicho que Apple es su mayor competidor, debido al deseo de la compañía de ser la compañía más innovadora del mundo. ¿Cuál es el futuro de Fast Retailing? Uniclo. La capitalización de mercado de Fast Retailing supera los 57.7 mil millones de dólares y emplea a más de 52 mil personas en todo el planeta. El mercado local de la compañía, Japón, contribuyó con un 44% a sus ingresos totales. Fast Retailing ha estado creciendo a un ritmo increíblemente en los últimos años y su confianza se refleja en su pronóstico de ingresos de 4.8% de crecimiento a 22 mil millones de dólares para el 2020. Según la revista de gestión Global Forbes, Uniclo tiene un Goodwill o valor de marca de 8.6 billones y ocupa el puesto 84 en la lista de las marcas más valiosas del mundo. Gran parte de ese éxito se atribuye a la estrategia de innovación de su fundador y su cultura muy centrada en el cliente. Uniclo pretende ser el minorista de ropa más grande del mundo para 2021 con un objetivo de ventas de 27.6 billones basado en gran medida por las ventas en línea. Si Uniclo logra este objetivo ambicioso, destronará a Inditex, la empresa matriz de Zara, como el líder en la indumentaria global. La filosofía de vida de Yanai es inspiradora. Una de sus más firmes creencias es No hay que temer al fracaso. Yanai cree que debemos enseñar el valor del fracaso. Un fracaso no es una pérdida, solo significa que debemos cambiar la estrategia. Otro precepto importante es que, para crear marcas globales, hay que estudiar marcas globales. Aprender de otros y sus errores es una forma de avanzar. Finalmente, Yanai cree que las opciones en el mundo de los negocios son cambiar o morir. Mediante una gestión ágil, Yanai le inculca esta filosofía a su personal. Él cree firmemente que las personas alcanzan su grandeza cuando se les exigen cambios. Sin duda, esta filosofía resume los elementos que han impulsado el éxito de Tadashi Yanai en el mundo de los negocios. ¿Llegará a ser el primer minorista de ropa en el mundo? No lo ponemos en duda. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com diagonal clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan el secreto de Tadashi Yanai, el hombre más rico de Japón, para forjar su imperio de ropa mundial. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.